bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por ahí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien esto es para decirle lo más reciente de la comay por ahí andaban diciendo que la comay empezaba el día 15 de marzo el que le dijo eso le mintió la comay hoy salió y dijo lo siguiente dice buenos días a todos déjame bajarme por aquí un momentito déjame bajarme por aquí ok aquí estamos dice buenos días a todos dice pronto buenos días a todos ya es de conocimiento público que pronto estaremos empezando a laborar en tele 11 univisión la fecha y hora serán anunciadas por tele 11 muy pronto estén pendientes mi manejador como santa rosa está trabajando a todo vapor junto a la gerencia de tele 11 para tener un programa de calidad chistes ocurrencias parodias descargas casos criminales sin resolver fiscalización y sobre todo muchos bochinches como a ustedes les gusta estamos súper agradecidos por todo el respaldo del público televidente ya prontito comenzaremos que tengan un hermoso fin de semana que bochinche hashtag que bochinche hashtag la comay trabajando para la prensa la comay así que el que le dijo a usted que la comay venía el 15 de marzo le mintió así que aclarado ese punto familia será hasta el próximo vídeo bye